¡Buenos días! Hoy vamos a jugar a Hyrule Warriors Y a ver Con el tema de los capítulos estos Para que sea más fácil buscar la batalla El título será, que ya lo habré hecho en el anterior El nombre directamente del capítulo Ese de las hordas del mal, ese de ahora el dragón de la cueva Y cuando juegue con Link Pondré dificultad héroe Pero cuando juegue con otro personaje que no sea Link Como no está al nivel máximo lo dejaré en difícil Porque si no es demasiado Dicho esto, vamos Cuando toda bondad abandonó su ser Cía abrió el portal de las almas Y invocó ingentes cantidades de monstruos Para asediar Hyrule El espíritu de Ganondorf le aconsejó Que llevase a cabo un ataque rápido y devastador Si quería salir victoriosa Sin embargo, todo ejército necesita a alguien que lo dirija Por lo que Cía Decidió buscar a un poderoso guerrero Que llevase a cabo tal labor No tardó en dar con el candidato ideal El caballero dragón Que habitaba en las cuevas de Eldin Si consiguiese atraerlo a su lado Semejante guerrero lograría comandar a sus hordas Sin miramientos Cía no tenía tiempo que perder De modo que se puso en marcha Hacia el volcán de Eldin En busca de su nuevo general Pues vamos Comenzar Que bonito el volcán de Eldin Volcán de Eldin Volcán de Eldin Venga Venga Tú morete un poco Venga No es por nada Pero diré una cosita Lo intenté hacer en modo ¿Cómo se llama? En modo héroe Y me reventaron ¿Vale? La diferencia entre héroe Y difícil Es bastante exagerada Creo yo Es como que no hay término medio Pero oye ¿Qué se le va a hacer? ¿Puede aparecer el general? ¿El comandante? Gracias Es que de 3 golpes me lo cargo Y antes necesitaba por lo menos 20 O sea, es como que no hay término medio Perfecto Hay que buscar el anillo A ver Venga Es que es Es que el problema es ese Que en modo Difícil es demasiado fácil Pero en modo héroe es demasiado difícil No No llegamos a entendernos El juego y yo Mierda Estoy harto De equivocarme De botón A ver Aquí hay uno Me voy a cargar No creo que me dé problemas A la gente No hay ninguno más ¿No de estos? Se acabó ya Venga ¿Vosotros qué? Gentuzos ¡Hala! A pastar El anillo El anillo Ahí está el anillo El hechicero oscuro Invocante Que convierte su ojo en boca Y viceversa Que grimita ¡Hala! Hecho Y aquí hay Vale, sí Para ver el mapa más de cerca Más de lejos No me acordaba Vale Abridme esta puerta Porfa De vida Que el invocante huya O que la base liada cae A ver Venga Por favor Abridme Gracias Por abrirme la puerta Que hermosa Y que tonta Como diría Garu Es que lo más importante Son los pechotes Hola Volga ¿Te importaría Morirte un poco? O unirte a mí Lo que ocurra antes Yo creo que te unas Pero si te tengo que matar Te mataré Eso te lo seguro Vente a Volga Estoy en ello ¿Qué? ¿Ya te vas? Cobarde Vente a Volga Venga Volga Ya no le he quitado más vida Fíjate Ya no le he quitado más vida Ha dicho hasta aquí Venga Tomar los bastiones De Volga No hay problema Entro aquí Mejor Vamos Te pasión es mío Bien Vale Hostia Los Goron Cuidado 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 con los Goron por culeros Dinol Perfecto Ah no No he matado a Dinol Ahí Ahora si Vale ¿Y tú qué? Lizal Vale Buah Lizal sigue vivo Ya no A ver A ver Vamos a ver Que aquí están apareciendo demasiados bichos Y ya me está rayando A ver Gracias Ahí hay un invocador Me voy a cargar Más pronto que tarde Para que no Me saque Bichos Perfecto Ahora Acabar con los bombuchos Que están ahí A saco Eeeh 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 Espérate Los bombuchos Los bombuchos Que ser solo un personaje Tienen sus desventajas Ligeras desventajas Eeeh No Coña Aquí Aquí Ahí Ahí Voy a por este de aquí Hala Así no está mal, también te digo Hay demasiados en peligro El invocante en peligro, ¿dónde está el invocante? Ahí arriba Ay, Dios Espérate Como el tiempo se para cuando estoy atacando así Muerte al bombucho Hola Esto era mío, pero vale A ver, invocante A ver, centuza Que estáis aquí dando por culo Ya, ¿no? Vaya mierda de invocante tengo También te digo Que muere con nada Hala Oh, joder Mierda Demasiadas cosas A ver A ver Uno menos Uno menos Uno menos Que verdad ¿Veis? Hartito ya, ¿eh? Tomar por culo Que lava Que lava Hala Uno menos Venga Este El almacén El almacén aquí de las tropas De los Goron Tócate los huevos En serio ¿Pero de dónde salen los Goron? Si los tengo todos muertos Vamos a un puta estampa Ya está Vuelve a ser mío A ver En peligro ¿En peligro mi spell? ¿En peligro de quién? ¿Quién me lo pone en peligro? Aquí no hay nadie Que me ponga nada en peligro Es el de arriba, ¿no? Joder Los Goron En un momento vamos a acabar Con los Goron Aquí, fuera Tú te mueres De una puta vez Gracias Gracias Gracias, he dicho Tú Te mueres Gracias Aquí Sus morís A ver Aquí ¿Quién hay ahora? Este otro Te mueres También Perfecto Aquí Este otro También muerto Ya está Es que eso no me encargo yo de todo No se puede confiar en nadie Vale 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 Aquí Tú Fuera Vosotros Fuera 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 Maslizalfo Su puta estampa A ver Aquí que hay Vida Una mierda Macho Vale Aquí vosotros Esto lo quería Venga A ver A ver El comandante Por favor ¿Dónde está? Aquí Se acabó Se acabó Comandante Ala Aquí Tú Fuera Gracias Aquí Aquí hay mucha gentuza Pero ninguna Ningún comandante De nada Es solo Gentuza Gratuita El invocante El invocante en peligro Otra vez Puta estampa De verdad ¿Se puede ser más inútil Que el invocante? Pregunto Bastión con dos comandantes Bien A ver Invocante Aquí es ya Fritísimo Te lo juro Ya Alguien más Que esté por aquí Son inútiles Esta gente Ala ¿Qué tenemos? A ver Mira Esta Estas botellas de magia Me las voy a llevar Pero vamos Clarísimamente Y aquí Vosotros Esto Es dinero Y esto Que son Los especiales Venga Comandante Comandante Muérase Gracias Un segundo Un segundo Un segundo Porque estoy viendo Que ahí hay cosas De Volga Te arrodilleras Te arrodilleras Te guste ¿No? Los reyes Odongo Que bien Hala Pachun Toma Ya he dicho Los O sea Que hay más de uno Bueno Si Sé que hay dos Pero Dinosaurio infernal El rey Que ya Lo conocemos A ver No permitiré que una bruja me domine Me liaré con Volga y acabaré con los mortales Gracias Tú Te lo has buscado Invocante Encima que te he salvado Dos o tres veces El pellejo Estabas muy en la mierda Tú lo quieres Tú lo has querido ¡Maldita! ¡Maldita! Lasionar en serio, vaya diferencia en el modo héroe no le quitaba ni la mitad de lo que le he quitado ahora ala, muérete el odonguete amigo, ala ¿dónde está el invocante? anda, aquí invocante vence a Volga y al invocante en la misión de hecho es lo que voy a hacer pero vamos invocante joder ¿sabes qué? venga ¿te mueres? no, todavía no, pero poco te falta bien por aquí vida y tal no volver a traicionarte, además te vale no vuelvas a traicionarme mira ha caído bueno, ahora lo recupero tú, tranquilo en esta dificultad es fácil a ver por aquí abajo sí, bueno, me equivoco un poco de dirección me equivoco un poco de dirección aquí por aquí no pasa nada 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 Venga Ahí va El comandante, por cierto, ¿dónde está? Aquí Ahí Dejas en paz Volga Venga Vale Venga Que ya casi está el rey do dongo Un rey do dongo, un muerto Y a Volga, poco le falta Parreaca Que Volga, ¿cómo vas? Todavía tiene ganas de luchar, ¿no? No, ala, ya estás ¿Qué? ¿Cómo te queda? Venga Para asegurarme que no volváis a atrasmar nada os hechizaré Bien Enchizaos Bien Bien ¡Ah! 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 Pues ahí está. ¡Ah! 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 ...Cosas que me habéis dado... ...Voy a pasar de ellas. ... 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 Ah, guardar todo en la X Vale En la X Para guardar todo Ok Pues en el próximo Nos vamos Al joven Sheikah Que este si que será En modo En modo Héroe Porque si que llevaré a Link Así que nada Espero que os haya gustado el vídeo Podéis darle a like, suscribiros Dejadad un comentario Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós!